MONEY MONEY Ronda por los seis ceros Swat so cheap This is so ghetto Pendiente al MC Que se come el B Con la misma hambre que le tengo al dinero Money, money all the way now man Este Gucci Maquillaje caro Míralelo al escuche Su palabra, su cara Su lenguaje Prada Su dieta rutinaria Camarones con sushi Nombres Mercedes Ven Su amiga Victoria Y en el sostén Y en el coro puntual Que lo deje que hace aparte Ella prefere a Benjamin Franklin Y yo no le tiene De todo lo que le da a su novio Es obvio Que ella quiere otro episodio Me mira con ganas Que parezca ese odio Está loca por gustarme Del que oye el emporio En su papo Yo deje el money Moeferi Johnny Ella pide que Ella está prohibida Haga retringida Si no quiere Chapa Yo deje el money Yo deje el money Yo deje el money Ella pide que Ella es prohibida Haga retringida Si no quiere Chapa Chapa Chico Y esa que le gusta el money Juega con cualquiera Es una playboy boni Muy suerte de los míos Como uno Domi Lo quiere hacer conmigo Me suena funny Y es que no sabe como Si fuera un títere Tengo cara de santo pero Soy un tigre Tengo que llevarlo A seguirle el juego Y pa' que se confunda Todo lo mismo se lo entrego Míresela y otra Quiero comérsela Dame pelena Y ya duro Pa' que le duela Ella me dice Pidiendo con cartel Y me la voy Que va pa' donde Pa' hablar de su jack Me la voy Por encima Vamos a darle duro duro Por golpe Pero ahora Vamos a romperle ese culo Y ella le gusta los money money Se que uno a mi hijo A le gusta la esquina Que le duela No le paramos lo conmigo Lo de ella es el money Mo' es perigione Ella pide Ella está prohibida Haga retringida Si no quiere Chapa Lo de ella es el money Mo' es perigione Ella pide Ella está prohibida Haga retringida Si no tiene que aprender Jack Vela Jack Vela No coge rebaja Ella con eso no relaja Si se niega Suelta el F Y así ella se baja Le encanta Cuando Jack Vela le canta Cuantas veces le escogí Yo no me acuerdo de eso Se dejo a Mónica Le dice Mónica Esa vida El dinero Y la persiguita Si no le gusta Lo leo Su entrega como un bolas Pa' en verdad Que no me voy por la fe Porque la primera vez Que la vi Y supe que el dinero Era la forma de atraerla A mi que Hay que flujarle pa' que salga Hey Tiene un cajero Debajo de la palma Que un musical Hay que llenar la mente Hay que meterle De carácter urgente Estas pidiendo que la soben Y que la quemen Que la lleven Y hasta Martina Desafrenen Mi 10 Mi 10 Dime El mago de las doces Los chicos Pile rapero en Tachicardia MC Pablo Con los finjales Yo chico Este es el remix Pide cash Pide cash Paisy practice Get money Inco Crew Pide Verdad Loading �